¿Está lista, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del violín. Fa, la, mi, re, mi, fa, atención al mi. Lo siento. Sol, si, fa, sol, la, si, la, si, do, la, fa. ¿Qué cosas ya me están sucediendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando. Y es algo que yo sé, no debo sentir jamás. De enamorarme de ti, si soy veinte años mayor. Bien. Ahora dejamos para mañana, señorita. No, maestro. ¿Para pasado mañana, entonces? No, maestro. Ya no voy a volver. ¿Y por qué? ¿Ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. ¿Y entonces, por qué? Porque me he enamorado de usted. Ángel. Ángel. Que te acercas cada noche al caer el sol y sueño. Ángel. Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno. Ángel. ¿Qué me toca si en el cuerpo siento despertar la vida? Ángel. Ángel. Y me quitas mi corona llena de dolor. Y espira. Ángel. 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 Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo. Ángel. 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 Y haces que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Ángel. Ángel. Tú eres mi ángel. 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 Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Pero por dentro está gritando A memoria Mentirá también Y al decir que sí Y al besar la cruz Me dirá perdón Y yo sé Que olvidar nunca podría Si era mí Y no aquel A quien quería Blanca y radiante Va la novia Le sigue atrás un novio amante Pero su alma está gritando Ave María Ave María Cuando se acaba El amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas Y te apetecería odiar Y te apetecería odiar Caminas solo como un lobo Siempre alerta Y te apetecería odiar Y te apetecería odiar Y el futuro es como un tren Que nunca para Que nunca para Que nunca para en la estación En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba Cuando se acaba Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce Sabe amargo Echaste menos Y largo al mojado De su cuerpo Desnudo Y me decía Tú me gustas Así Y me decía No soy nada Sin ti Si no eres Amor Dímelo tú ¿Qué eres? Me preguntaba Abrazándose a mí Me despertaba Con un beso Y café Luego jugaba Se dejaba querer Si no eres Si no eres Amor Dímelo tú ¿Tú crees? Y se quedaba Para hablar de los dos Solo tú Solo yo Uno mismo Tú y yo Solo tú Solo yo Nunca he estado mejor Solo tú Solo yo Dime que ningún hombre Que te ha hecho temblar ¿Cómo se hacería yo? Solo tú Solo yo Una historia Tú y yo Solo tú Solo yo Con principio Y sin fin Solo tú Solo yo Dime que no te sabes Que daño Un minuto Si Y si me voy Vi que brillaba una luz En la noche estrellada Era la luz de mi amada En aquel ventanal Si la quería Y ella de mí se burló Sin tener compasión ¿Dónde estás, Darida? ¿Dónde estás? Darida Yo me iré Y así seré más feliz Voy a empezar otra vida Muy lejos de aquí Neganix Dame solo una razón Para quedarme aquí Una excusa original Que se pueda creer Dame una mentira más Que no me has dicho ya Y quizás me quedaré Si la encontrarás Estúpido Estúpido Que amantes somos un amor Los cuerpos Sin ningún calor Que pena Que dolor Attention Cerca del río Vive la niña Todos la llaman Linda de linda Ella está sola Sola en la vida Quiero acompañarla Seré yo Seré yo su guía Tiene unos ojos Que ilumina A la mañana Cuando camina Lleva su pelo Suelto al viento Su perfume Hice un tormento Yo voy a buscarte Tu linda Belinda Voy a besarte Tu linda Belinda Y suena Estás siempre Contigo Belinda Para entregarte Toda mi vida Cerca del río Vive la niña Todos la llaman Linda de linda Ella está sola Sola en la vida Quiero acompañarla Seré yo su guía ¿Está lista señorita? Sí maestro Corrija la posición del violín Lo siento Sí ¡Chau! A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor Que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Su manera De vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Y la soledad Cada vez más triste Más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban Los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad 1, 2, 3, 4 Na, 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 na No, no eres la misma hoy No sonríes igual que ayer No pareces estar aquí Ni miras ni quieres hablar Nuestra casa se ha vuelto gris Tengo miedo por ti y por mí El silencio lo envuelve todo Me grita que ya no eres mía Mía, mía, mía Amante amada mía Mía, 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 mía Porque yo te siento solo mía No, sé que tuve la culpa yo No me importa pedir perdón Lo importante es vivir en los dos Vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor No debemos romper jamás Todo tiene su explicación Saber perdonar es amar Amor mío Amor mío De ti estoy enamorado Te quiero siempre por todo Y de cualquier modo Amor, amor Amor mío De ti estoy enamorado Te quiero siempre por todo Y de cualquier modo Amor, amor La arena calienta mis pies El sol me broncea la piel Tú con tu bikini de rayas Adornas la playa con tu caminar Un beso muy fijo me das No puedo dejar de pensar En esos momentos pasados Del otro verano Que te conocí Verano Te conocí en verano Feliz estoy a tu lado Siempre te quiero amar YouTube.com Barra Tobe DJ Store El canal de videos Beso Bnings 好的 Bnings Dis enfermedad Espoken Tutor Por Electro Jniej S Gracias por ver el video